... Esta es una muestra de trabajos de fotografía que va a estar abierta hasta fines de diciembre acá en la Galería Lila, en Córdoba 5222 y bueno, el espíritu de la muestra en mi caso es hacer una síntesis de los trabajos que hice durante los shows de Pedro en los últimos 7 años y bueno, hay 26 obras fine art, 3 gigantografías y como Pedro dice, un calendario por suerte Pedro es un tipo muy consistente entre lo que dice y hace así que en la foto está todo está el amigo, está la persona, está el músico está el intérprete está el consejero está el colega en algún aspecto qué sé yo la verdad que está hecho desde ahí con mucho respeto y con muchísimo cariño El visto bueno, Diego, lo tiene ya garantizado él hizo la primera foto en estudio que yo fui a su estudio a hacer una foto fue hace 16 años 1997 desde entonces nos hicimos grandes amigos él había sacado otras fotos ya desde la época de Cerugirán pero así que los dos estábamos haciendo una cosa cara a cara ahí en común fue esa primera foto se llamaba Pedro con trabajo y ya ahí me quedé alucinado del trabajo de Diego de su mirada de la precisión la perfección y la sensibilidad que él tenía como artista esta muestra refleja eso yo la verdad que me siento muy honrado y muy feliz de verme reflejado ahí porque noto que en la mirada de Diego están esto que decía recién hay una mirada que aúna el hombre y el músico es una mirada 3D no es una mirada plana de quien saca una foto músico arriba de un escenario hay una llegada más allá y me conmueve ver que eso está en todas las fotos